mi papi como quizás pensó que el cumpleaños y la persona que a mí me tocó si fuera la wendy digo la fátima la alejandra la norma y ya supiéramos lo que le gusta la azarca la azarca la jenny es que si tiene razón la nayeli si es complicada viera que la ropa que ella se pone solo ella la puede comprar porque nada la ropa le solo ella la compra la ropa de ella no 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 Chico, 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 hijo de gorda marrana Chico, 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 ch jajajaja no que no pajarito no todo bien servido hasta la jovenita y aquí con el regalo era vieja esperate madrugada ahorita ya quitaste esto de eso le quemo los ojos quitamos aguasamos estela está durmiendo miren yo te echo unos mangos me traía la vieja miren pero la humedad solo te digo que ahí te vas a salir bastante ropa ven cara sucia claro y marca a la de revuelva revuelva voy a comprar hasta 20 20 10 por 100 te van a acabar los gustos de gil los gustos de gil yo no polvo te voy a tomar polvo te traes un poco el café un poco una botella un poco el café ay dale un beso princesa que te paso un jocotó me alió estos dos de los que usan la anguila eso Gilo quien se los va a bajar? no es los que me ponen la anguila no me han entendido nada eso Gilo yo tengo que entregar el regalo si ahora vos te toca oliendolo no es que ahora este para llevar el regalo ay vete vaya ahorita avance muy rápido pues si entonces a mi me toco a ver no si no no la hagas caso la ella tiene sueño la ella tiene sueño una día libre es bueno para ustedes para ustedes no para mi chico siempre rico mira los pobres habla duro es una persona esta buscando ahorita ojitos negritos la sarca la sarca la sarca la sarca pelo negrito la sarca la deysi la estela el pelo negrito el pelo negrito el pelo negrito el pelo negrito la persona la diana este se queda pausado yo la sirena la sirena la sirena la chiquita la chiquita la chiquita va por allá que por acá en el sueño es que ya se había ma no soy activa desde que dijo los ojos negros no sabíamos que era vos porque era ajá era lo contrario pero ves porque sos trabajadora soy activa o sea que no soy activa sos pasiva foto foto la foto eso la foto estamos aquí no se olviden gracias dale mucha bulla tiene todo esto que lo reparto a una persona así para que no se muevan todos el día bueno eso el regalo me despues chancho hola tía ney sabemos que es el novio de tía ney pero hola tía ney mira aquí esto se esta moviendo bicho hola ney esta brillando si que que no es cierto va creeste va ahora no me dices me dio cuenta mira de que me dio cuenta que en europa me compro un zapato de dólares dice vamos a comer más o menos huela y son pumas creo que si le atinó a la talla ya no no esta muy bonita ah no a las 5 vamos a llegar espérame oh caballitos te quedaron voy a cambiar a lo usado de carasuzzi que rico huele huele a nuevo huele a puma huele a puma ajá no se duerman ajá primeramente la persona que me tocó a mi es mixto chuga vaya chuga vaya chuga el sapo pero eso es lo complicado que como aquí hay un montón de mixtos ajá no sabes si es de hombre o de mujer mixto la yemi el viejo es el cámara tu viste y el norma se ve yo señor es negro es negro es negro el diablo es el diablo es el diablo es Es moreno. Mixto. Yo soy alto. Yo soy chico. Hermano. Hombre o mujer. Mira. Ha tenido o tiene una relación acá. ¿Quién es? Mixto. La Fátima. ¡Ah, la Norma! No. Norma. Mi amiga de la mixta, ven. Desde que dijiste que tenia una relación aquí, caí. Caí. Mira, a ver. Qué mala onda es parte tuya porque todas nos identificamos. Lo que pasa es que me lo dijeron muy antes. Voy como a la primera. Ah, sí. Dale, pasa. Muy aburrido. Desde que dijo que tenia una relación aquí, yo dije, ah, ya la Norma. La mixta. La cara a la foto. ¡Ey! ¡Ey, la foto! Déjalo, hágale, bueno. ¡Ey, la foto! ¡Ey, la foto! Y ahí va la mixta. ¡Dame el que te quede! ¡La foto! Y ese jugo de sandía. El de la almuerza, ¿eh? ¡Ey, la mixta, ve! ¡Ey, la pata! La mixta. ¡Uy, ya me pasé! ¡Bien! ¡Gracias!